Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este foro que se ha desarrollado de forma urgente ante la noticia del Observatorio de Arecibo. Este es un foro de científicos y aliados al Observatorio de Arecibo con el fin de orientarles y explicarles sobre qué es lo que está sucediendo con calma y con los expertos en el Observatorio de Arecibo y de esta forma entonces podamos buscar soluciones y determinar cuáles deben ser esos próximos pasos a seguir de acuerdo a lo que ya ha establecido la Fundación Nacional de Ciencia. Vamos a entender los roles de cada una de las organizaciones, vamos a entender qué es lo que se hace en el Observatorio de Arecibo, qué es lo que va a pasar con el telescopio, con el plato, con las instalaciones, porque el Observatorio no es solamente el telescopio y el plato, ¿verdad? Hay otras operaciones que se están dando de investigación y de educación simultáneamente y que continúan ejerciéndose actualmente, pero lo que al fin y al cabo queremos es mantener este ícono científico en nuestra isla, que se mantenga y aunque entendiendo los percances que han ocurrido ya sea por el huracán María, por los terremotos o por la razón que fuera, lo importante es que ahora hay que preservar la institución como tal, aun cuando parte de los elementos pues están en unas circunstancias muy difíciles y que sabemos pues que hoy la Fundación Nacional de las Ciencias estableció que va a decomisar el telescopio de 305 metros o mil pies aproximadamente del Observatorio de Arecibo. Así que conmigo en este foro del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico nos acompaña Wilbert Ruperto, quien es estudiante de cuarto año de ingeniería mecánica. Él ha hecho internos en NASA y sobre todo pues trabajando con el Observatorio de Arecibo. Tengo también al doctor Abel Méndez, quien es científico del Observatorio de Arecibo y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo y también pues el director del consorcio de NASA en Puerto Rico y también profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, el doctor Gerardo Morel. Gracias a los tres por estar conmigo a esta hora para poder conversar y contestar las preguntas de aquellas personas que quieren saber qué es lo que va a pasar con el Observatorio. Así que la primera pregunta es cómo ustedes se sienten. El sentimiento general de Puerto Rico es uno de tristeza al punto de que ya hay hashtags que están haciendo a través de las redes sociales what arecibo means to me, ¿verdad? Así que, ¿qué significa para cada uno de ustedes el Observatorio? ¿Qué significa para ti, Wilbert? Yo diría que representa todo, representa el comienzo de mi carrera de quien soy hoy. Yo estuve en el Observatorio de Arecibo Observatorio Space Academy hace cinco años y ahí fue cuando comenzó toda mi pasión por el espacio y si no fuese por el Observatorio de Arecibo y todo lo que me ha sido, pues yo no hubiese alcanzado mis sueños desde llegar a la NASA y tampoco estoy en el journey que estoy y está, bueno, esto es lo que no me, pero como quiera duele, este, porque cuando tú pasas una gran parte de tu vida en un lugar y de momento se ha afectado de esta manera, pues, you know, me afecta a haber estado allí mucho tiempo, todos los sábados por dos años y medio de corrido, viendo los observatorios, trabajando con los observatorios y conociendo a todas las personas, desde estudiantes hasta científicos como Abel, el doctor Rivera Valentín, la doctora Fernanda y muchas otras personas que me han encaminado a ser quien soy hoy. Y para ti, Abel, ¿qué has pasado gran parte de tu vida en el observatorio? Pues realmente, cuando me dieron la noticia esta mañana, pues, no lo podía creer, me sentía bien triste, creo que esto no es la mejor solución para nada, estoy tal vez en un periodo de negación, quiero ser positivo con esto. Yo empecé a visitar el observatorio desde mis 10 años, cuando me llevaron la primera vez mis padres, porque tenía interés en la astronomía, y lo primero, y en esa oportunidad pasó algo que es bien difícil que suceda en cualquier momento, era que estaban trabajando con el observatorio, no lo estaban operando, y podía ir debajo del plato. Esto es algo que muy pocas personas pueden hacer, y menos los visitantes, pero el científico que me atendió aquella vez, pues, dijo, mira, vamos a llevarte debajo del plato, y me dio toda una charla y una explicación en el camino. Y creo que eso fue bien fundamental para mí, luego de ese científico que ya no está trabajando, ya está retirado, cuando di mi primera charla en el observatorio como científico, 30 años después, pues entonces lo invité a que viniera, estaba viviendo todavía aquí en Puerto Rico, a que viniera, y pues le conté toda la historia de cómo fue. O sea, realmente esto es algo que duele mucho a nivel profesional, pero también a nivel personal, verdaderamente yo creo que fue el primer gran golpe. Gerardo, para ti. Mira, Ada, yo quiero poner en contexto la noticia que salió hoy de NSF, porque igual que se siente a ver, nos sentimos todos cuando vimos la palabra decomisionar, ¿verdad? Porque la palabra decomisionar algo es una palabra que tiene muchas connotaciones, da la impresión de que vamos a cerrarlo para siempre. Yo quisiera comunicar una idea un poco más clara de lo que dijo NSF, a pesar de que usó esa palabra, decomisionar. Entonces, lo que NSF está haciendo es salvaguardando la seguridad de todas las personas que trabajan en el observatorio y los trabajadores que tienen que ver con las antenas y los cables. Lo que ha sucedido es lo siguiente, ya como se ha anunciado ya por meses, en agosto ocurrió que un cable se zafó. Y ahora en noviembre un segundo cable partió. Ese segundo cable que partió para todos los ingenieros fue inesperado porque partió sin llegar al límite de lo que se supone que tolerara el cable. Una vez sucede esto, entra una firma de ingeniería a hacer una evaluación global de todo lo que está suspendido, ¿verdad? La antena y todo el aparato científico que está suspendido sobre el plato. Todo eso pesa 900 toneladas. Y de esa evaluación de ingeniería se concluye que no sería seguro poner personal a arreglar los cables porque estaríamos poniendo en riesgo la salud, la seguridad y la vida de esas personas. Ok, entonces, lo que NSF está diciendo hoy es que como no se puede arreglar la plataforma sin poner en riesgo la vida de personas, pues lo que procede de forma responsable es desmantelarla de una forma ordenada y siguiendo unos parámetros de ingeniería que no pongan en riesgo a ninguna persona. Por ejemplo, están pensando en usar helicópteros. Pero estamos hablando ahora de desmantelar la antena y todos los cables que suspenden esa antena y la plataforma completa. No están hablando de cerrar el observatorio, ¿ok? Esas no son las palabras que está usando NSF. Lo que están diciendo es que ese aparato científico hay que recogerlo de forma segura y sacar de allí esos pedazos de metal de manera que nadie se vaya a sufrir un accidente con este aparato, ¿no? Esto crea una oportunidad que ya hemos estado hablando desde hace meses y ahora más aceleradamente desde noviembre que ocurrió el segundo cable el que se cayó. Y existe la posibilidad ahora de hacer una nueva estructura, porque ese espacio queda allí y sigue perteneciendo a NSF. El centro de visitantes sigue estando allí. La parte de LIDAR, de observaciones atmosféricas, sigue estando allí. NSF está hablando de preservar todo lo que se pueda preservar, hacer un desmantelamiento de las partes dañadas de forma ordenada y segura entonces ahora nos toca a nosotros hacer un esfuerzo colectivo ya sea con el Congreso, con las agencias federales y con agencias o instituciones sin fines de lucro para conseguir los fondos para poner de nuevo allí una estructura que sea el observatorio de Arecibo, el radiotelescopio de Arecibo. Y esos esfuerzos ya se habían iniciado antes de esta noticia de hoy y para esas personas que habíamos trabajado en esos esfuerzos, ya la noticia de hoy la esperábamos, que era que en ese diría esto hay que desmantelarlo de forma ordenada. Así que se crea de un problema lo que se cree es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para tener un observatorio de Arecibo remodelado, moderno, ¿verdad? Mejor que el que teníamos anteriormente. Y eso yo quiero que el pueblo de Puerto Rico se quede con esa idea en la mente y todas aquellas personas que quieran ayudar, aportar a este esfuerzo que a través de los exploratorios nos manifiesten cómo quieren ayudar porque de este problema vamos a crear la oportunidad de un observatorio de Arecibo remodelado y mejorado para Puerto Rico y para el mundo entero porque realmente esto es un observatorio que da servicio a la humanidad. A ver, del valor que tiene el observatorio en términos de sus logros a través de los años. Yo sé que el primer exoplaneta se descubrió precisamente en el observatorio de Arecibo que esa es tu base de investigación, ¿no? A ver. Sí, te escucho lo que pasa aquí, que mi perrito se enteró de la noticia ahora mismo y está un poquito alterado. Sí, en 1992 se descubrió el primer planeta alrededor de otra estrella desde el observatorio de Arecibo. Esto fue un descubrimiento inesperado porque aunque sí se esperaba que otras estrellas tuvieran planetas, se pensaba que iba a ser imposible detectarlo con instrumentos de ese día, de estos días, de aquellos días. Y casualmente y por accidente, pues se detecta un planeta alrededor de una estrella pulsante en ese año. Y eso abrió la oportunidad a la comunidad científica internacional. Mira, se puede. Y entonces empezaron otra gente que estaba intentando con la idea y que no les aprobaban fondos porque eso se creía imposible. Pues eso impulsó todo. Y el resto es historia. Y hoy tenemos más de 4.000 planetas detectados en otras estrellas. Y eso es un campo de investigación que sigue y continúa. Y el observatorio, pues, en su modo actual, pues, tenía mucho que aportar. Algunas personas han establecido a través de las redes sociales, tienen la impresión de que al radar no se le estaba dando mantenimiento y que ya estaba obsoleto. ¿Qué ustedes tienen que decir al respecto? La realidad es que los fondos que se le asignan al observatorio por parte de NSEF han ido disminuyendo sistemáticamente por los pasados 10 años. Ahora mismo no tienen ni la mitad del presupuesto que tenía hace una década. En ese sentido, hay que decir que realmente el observatorio estaba un poco, estaba underfunded. Y al estar underfunded, pues, mira, el dinero que queda es mayormente para la operación básica. No hay dinero para hacer mejoras a la infraestructura. Y no vamos a decir que eso fue lo que provocó esto, pero realmente NSEF no había asignado fondos para darle mantenimiento a la estructura más allá de simplemente, como dicen en inglés, keep the light on. Es decir, suficiente dinero para que la instalación estuviera funcionando a mínima capacidad. Entonces, parte de los esfuerzos que estaba haciendo y que sigue haciendo UCF es conseguir fondos de otras agencias federales y de compañías privadas que interesen usar el observatorio para poder financiar las operaciones. Y yo sé que UCF ha hecho un trabajo encomiable en esa dirección y sé que UCF está muy interesado también en que el observatorio se vuelva a poner en su sitio y si es posible ponerlo remodelado y subir inclusive la potencia del transmisor de ondas de radio. Una vez uno tiene que hacer la estructura nueva, existe la posibilidad inclusive de hacerla mejor de lo que estaba, porque ya han pasado desde 1963, ¿verdad? 37 más 20, 57 años. Las tecnologías han mejorado muchísimo y por lo tanto es posible hacerle un upgrade, como uno diría aquí en Puerto Rico, hacerle un upgrade al observatorio y tener un observatorio que sea igual o mejor que el que teníamos. Wilbert. Que todas las personas y las instituciones que quieran colaborar en este esfuerzo, que se unan al Ecoexploratorio y al consorcio de NASA en Puerto Rico, porque nosotros lo que queremos es ayudar a UCF en ese gran esfuerzo para poner el observatorio adhesivo de nuevo en funcionamiento. Wilbert, tú como joven que has visto lo que está ocurriendo, has visto en Puerto Rico que ha tenido el impacto de tantas situaciones en estos pasados cuatro años y ahora tenemos este impacto en la ciencia, todo de una forma u otra está relacionado con la ciencia. ¿Cómo tú te sientes, duro ingeniero y científico, ante todas estas situaciones? Bueno, mira, ciertamente es retante y choca, ¿verdad?, emocionalmente aún, pero como dijo el doctor Morel, yo creo que esta es una oportunidad para crecer, para mejorar las facilidades del observatorio y a su vez abrir muchas más oportunidades. Yo como les mencioné, pues mi carrera empezó en observatorio adhesivo y la carrera de más de 200 estudiantes que yo conozco y que ahora mismo también están allí, se ha lanzado desde el observatorio y yo soy un fiel creyente en esta institución y creo que debemos, ¿verdad?, como dijo el doctor Morel, tenemos que unirnos todos detrás de estos esfuerzos para poder entonces asegurar la continuación de operaciones con un telescopio mucho mejor y que siga proveyendo la ciencia tan importante, tanto para NASA, para diferentes instituciones académicas y científicas y también para los estudiantes, para nosotros, que sigamos, ¿verdad?, inspirando a la próxima generación, porque de nada vale tener un telescopio si no tenemos a gente que lo pere y que sabe que ciencia de ahí. Así que mi llamado es que todo el mundo que esté interesado en ayudar, ¿verdad?, que piense sus ideas, que las canalicemos de la manera correcta y que lleguemos un mensaje unísono para que nuestro querer salga a sentir, ¿verdad?, y todo el mundo entienda la importancia de los observatorios, no solo para la ciencia, pero también para la economía y la cultura puertorriqueña. Abel, ¿cómo funciona esta relación de University of Central Florida, que es UCF, el sistema Ana G. Méndez, la Fundación Nacional de Ciencias y el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cómo esta infraestructura económica aporta a lo que hace el observatorio y de qué realmente depende el que el observatorio logre fondos para poder innovar y poder nuevamente tener una estructura? Depende del National Science Foundation, depende de UCF, depende del Congreso, a dónde hay que ir a realmente pedir la ayuda para que mantenga o renueve o innovemos en el observatorio. Sí, mira, la Fundación Nacional de Ciencias es la que provee, es la agencia del gobierno que apoya la investigación científica a nivel de todos los Estados Unidos y entre muchos proyectos que ellos tienen de apoyar de individuos e instituciones, apoyan facilidades. Entonces, el observatorio de agresivos es una de esas facilidades que ellos apoyan, pero claro, ellos no la manejan directamente, ellos entonces buscan que algún grupo la maneje a través de propuestas donde diferentes grupos, consorcios, universidades compiten para manejarlo. Por mucho tiempo estuvo manejado por razones históricas con la Universidad de Cornell, ¿verdad? Y de hace unos cuantos años atrás por varios consorcios. Estos consorcios, pues, se dedican a manejar todo el observatorio agresivo, administrar este dinero que provee la National Science Foundation. De ahí en adelante, pues, si ahora, pues, la Fundación Nacional de Ciencias nos está diciendo que va a decomisar el observatorio, dentro de su presupuesto no está, además, tratar de salvar el observatorio. Yo entiendo muy claro el hecho de que es un riesgo, realmente es un riesgo, pero este es un mismo riesgo que se corre cuando tenemos que una misión de rescate, de salvaguardar vidas, salvaguardar propiedades, pues, es algo que se puede hacer o no, que se puede invitar a través de propuestas de instituciones, a grupos de ingenieros, de personas que quieran tomarse este riesgo en la parte de estabilizar el observatorio. O sea, que sí es una razón muy cierta de que lo tenemos que cerrar en términos de la seguridad humana, porque eso es una realidad, pero es un riesgo que se pudiera tomar si así otras personas lo decidieran, ¿verdad? Pagado por ello. Ahora, sí, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Si ahora la National Science Foundation no está apoyando dentro de su presupuesto, no está ninguna forma para rescatar el observatorio. Y una de las formas sería que, entonces, más afuera, que sería el Congreso de los Estados Unidos, que decida con una entrada de dinero de emergencia, ya sea manejado por NSF y las instituciones actuales o algún otro consorcio para salvar el observatorio, como está ahora, me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí, hay que ser positivo también, porque si realmente se desmantela el observatorio como está hoy día, tratar de restablecerlo, pues yo tengo mis reservas con que la NSF decida de esa manera, porque anteriormente lo que ha hecho es precisamente tratar de cerrarlo por mucho tiempo. Recuerda que por décadas he estado diciendo, este, vamos a cerrar el observatorio, vamos a cerrar el observatorio, porque ellos se han movido de que ya no quieren darle dinero a toda una instalación, sino más bien a toda una facilidad, sino que sí le vamos a dar dinero a los diferentes proyectos dentro de esa facilidad, pero no a toda la facilidad. Entonces, por eso es que han reducido el fondo y la idea es el de reducir el fondo, que aunque otra institución entre y ahora va a aportar fondos, ellos van a seguir aportando fondos, pero un fondo mínimo y no es lo que se estaba apoyando. Como dijo el doctor Morel, pues ha sido a través de los años le han quitado el dinero. O sea, que vuelva a manejarse por la NSF, ellos van definitivamente van a darle este dinero de alguna manera, pero dinero como para volver a restablecer un nuevo observatorio, pues eso representa un gran compromiso que tal vez pues hay que ir más allá de NSF. ¿Y dónde en el Congreso es que hay que tocar la puerta? Todo el mundo, todo el mundo, empezando desde aquí de Puerto Rico, la gente de Puerto Rico, ¿verdad? Nuestros representantes, para que hablen y se conecten con varios congresistas. Y la cadena se va a formar. Yo creo que desde lo que estamos haciendo, de hoy mismo estar hablando, que se está exponiendo al público, lo que está pasando en internet es un grupo de usuarios, de amigos del observatorio de décadas, y nos estamos reuniendo de toda esta semana, básicamente todos los días, y ahorita tenemos una reunión a las cinco de la tarde. Y desde diferentes frentes vamos a atacar el problema de que, no solamente a través de los medios, sino a través de comunicaciones directas a diferentes congresistas, pues, para llevar la voz de diferentes alternativas de cómo podemos salvaguardar. O sea, mi preferencia sería salvaguardar el estatus actual del observatorio, más los varios ideas que se habían empezado para expandirlo, ¿verdad? Tal vez sería dentro de lo más económico, porque me preocupa el hecho de que vamos a desmantelarlo, y vamos a después esperar que vamos a darle un nuevo resolvimiento. Sería formidable, pero en términos económicos y el apoyo, pues yo creo que este es el momento para ir al cambio directo a lo que vayamos a hacer. La comisionada residente Jennifer González reaccionó hoy al informe sobre el radiotelescopio. De hecho, ella mencionó a través de su cuenta de Twitter que, en efecto, está al tanto y que hoy tenía una reunión precisamente con el director del observatorio, me imagino que sería con Francisco Córdoba. O sea, que ya hay un movimiento dentro del mismo, ¿verdad? Dentro de las esferas de gobierno en esa dirección. Sin embargo, hay una comisión en la Cámara de Representantes que es de Ciencias y Tecnología, que me parece que la comisionada es parte de, ¿no? ¿No es cierto? No, estoy seguro si ella es parte de ese comité, pero... O sea, si vamos a hacer una carta, ¿a dónde debemos de dirigirla? ¿Al comité? ¿A la comisionada? O sea, ¿cuál sería la estrategia? Y los pregunto porque aquí estamos, estoy recibiendo un sinnúmero de comentarios y todo el mundo lo que quiere saber dónde, 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 si saben de la petición, por ejemplo, postela para firmar, para hacernos escuchar. O sea, hay un interés de público de dejar saber al Congreso que realmente queremos hacer... ¿A dónde hay que ir? Por ejemplo, ok, al Congreso aquí hay que ir. ¿Cómo nos organizamos? ¿Ves? Este es lo que están pidiendo. ¿Qué debemos de hacer? ¿Una petición global? O sea, ¿esfuerzos múltiples? ¿Qué ustedes sugieron? Yo te sugiero que esfuerzos múltiples. Esfuerzos múltiples sería bueno y enviárselo de buenas a primeras a nuestra comisionada residente, Jennifer González. También se lo pueden enviar al Comité de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara. Pero yo entiendo que nosotros deberíamos coordinar los esfuerzos con nuestra comisionada residente y a través de ella ir enfocando los esfuerzos en el Comité de Ciencia y Tecnología y en ciertos congresistas que tienen una voz más importante en estos temas de ciencia. También sería bien importante tener a bordo de este esfuerzo a los congresistas de la Florida, ya que UCF de la Florida tenemos un gran número de puertorriqueños en la Florida y ya yo tengo información de que muchos de estos congresistas han sido ya contactados y han expresado un apoyo a los esfuerzos que se hagan para reparar o upgrade, ¿verdad? Hacerlo, ponerlo al día, actualizarlo al observatorio. O sea, estos congresistas de la Florida nos van a apoyar también en la información que tengo de personas que han hecho acercamientos y como en nuestro caso, nosotros somos representados por Jennifer González deberíamos canalizar los esfuerzos a través de ella y asegurarnos de que esos esfuerzos, aunque sean de múltiples pero que sean bien enfocados hacia el Comité de Ciencia y Tecnología del Congreso, que son los que en última instancia dan las instrucciones a NSF, ¿verdad? Porque NSF es verdad que nos han ido bajando los fondos pero si el Congreso le dice lo contrario, tienen que hacer lo contrario. Una posibilidad también que hemos estado hablando algunos grupos que nos hemos estado reuniendo es que le pidamos al Congreso que este esfuerzo de actualizar el observatorio, que no se canalicen los fondos a través de NSF por esa misma razón que han ido expresando, ¿verdad? A ver, menciono y otras personas, yo sé que hacen eco de esto que ya NSF como que tenía una opinión de ir saliendo del observatorio que mejor que nos pongan esos fondos a través de NASA que estaría mucho más interesado y también sería importante tener a bordo de las personas que hablen a favor del observatorio tener al Departamento de Defensa porque sabemos que el Departamento de Defensa es uno de los clientes del observatorio y aquí en material clasificado no sabemos exactamente de qué se trata pero es una investigación importante para la seguridad nacional así que muy bien podríamos tener Departamento de Defensa a favor del proyecto NASA a favor del proyecto y manejando los fondos y lo ideal sería que tengamos a un NSF que aunque no esté empujando el proyecto pero que tampoco se oponga en el Congreso y al fin y al cabo si conseguimos los votos de forma bipartita es decir que esto es un proyecto que es tanto de republicanos como demócratas aquí no se trata de partidos políticos y recuerden también que empieza un nuevo Congreso ahora en enero y un nuevo Congreso es una nueva oportunidad para conseguir que entiendan la importancia del observatorio no solamente para Puerto Rico es la importancia del observatorio en términos de ciencia y tecnología y en términos de la seguridad nacional y además de eso es un ícono de la ciencia en Puerto Rico y un importante instrumento para entusiasmar a nuestra juventud y a la juventud de todo el mundo hacia las carreras en ciencia y tecnología así que aquí hay múltiples formas de ver el valor añadido de este observatorio para los Estados Unidos y para Puerto Rico en particular dentro de los Estados Unidos así que ese esfuerzo hay que hacerlo y hay que tocar puertas en el Congreso y todas las personas que quieran ayudar por favor contamos con ustedes una pregunta importante porque al fin y al cabo todo esto se va a dólares y centavos ¿cuánto dinero se necesita para actualizarlo? eso dice Joani Jiménez Collazo si el D.O.D. y NASA deberían escribir que deberían escribir para apoyar esta actualización ¿de cuánto dinero estamos hablando? 100 millones 200 millones 500 millones 30 millones ¿de cuánto dinero estamos hablando? mira ballpark figures como en español dicen a grosso modo números a grosso modo estamos hablando de 300 millones de dólares estaríamos hablando de una asignación de 100 millones de dólares tres años consecutivos porque obviamente todo se construye en un año así que si tenemos una asignación de 3 años de 100 millones en tres años consecutivos con ese dinero se puede reconstruir la antena las torres poner todos los cables nuevos y el plato y hacer un upgrade tecnológico a las instalaciones pasarlo de 1 megawatt a 10 megawatt y podríamos hacer ciencia mucho más novedosa y de como dicen de frontera con el observatorio renovado en 3 años para añadirte un contexto quiero añadirle un contexto con eso esos 300 millones suenan mucho pero a nivel de NASA y misiones planetarias típicamente son 300 400 millones estas sondas pequeñas que se lanzan en el espacio interplanetario y eso es algo que se hace y es uso y costumbre estas misiones van dirigidas obtienen unos datos trabajan un tiempo y se acabó estamos hablando de un observatorio que introducimos esa cantidad de dinero en una extensión de tiempo y nos va a estar trabajando por décadas dándonos resultados mira las ideas que están surgiendo son extraordinarias desde que hagamos una marcha y ciertamente no podemos hacer una marcha ahora mismo con esta situación del COVID pero si podemos hacer una demostración virtual poderosa verdad de parte de jóvenes toda la comunidad científica de Puerto Rico demostrando este apoyo y que nos hagamos sentir que consigamos Joseph Acaba o sea si se paga por cada astronauta aproximadamente 50 a 80 millones de dólares para ir a la estación espacial internacional como no es posible que consigamos 300 millones de dólares para el observatorio adhesivo entonces César Carrero aquí dice ¿por qué no informan al Congreso de la utilización del radiotelescopio de detección temprana de objetos con posibilidad de impacto para motivarlos en la financiación del proyecto? Estas son algunas de las ideas que están surgiendo con el fin de que podamos darle más valor al observatorio de Arecibo en cosas que son pertinentes para la vida de cada uno de nosotros o sea el observatorio ha caracterizado asteroides ¿cierto? Claro Pues con una innovación en un telescopio de mayor potencia de mayor alcance ¿no se puede hacer una mayor justificación para esto? Claro que sí Sí, claro la lista es la vida Objetos cercanos a la Tierra y saber su dirección es bien importante para la preservación de la vida en la Tierra así que eso es un punto bien importante y también el observatorio sirve para monitorear los cambios en la atmósfera a largo plazo que estamos hablando del cambio climático y de todos sus efectos así que el observatorio de Arecibo es una herramienta científica que realmente es un tesoro de la humanidad y tenemos que hacerle llegar ese mensaje a los congresistas y estoy de acuerdo con ustedes en que ese dinero se ha sacado para otras cosas que se puede sacar también para el observatorio de Arecibo porque la importancia de la justificación está ahí mira Wilber mira esto Joani nos dice vamos a postear fotos nuestras junto al observatorio con un que resuene de forma virtual yo creo que hay muchas personas que están poniendo sus fotos de what arecibo means to me pero a lo mejor en español verdad o no sé si la estrategia mejor para que vaya a los oídos de NSF sea en inglés pero yo creo que debemos de pensar algo rápido para si lo vamos a hacer trending para hacerlo trending viral de nuevo para hacerlo sonar no pues si cuando salió la noticia a las 12 pues ya todo el mundo estaba comentando sobre esta noticia estaban poniendo fotos en twitter con ese hashtag con hashtag se va a Arecibo Arecibo observatory incluso desde hace como cuatro horas nos hemos estado organizando con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez en Arecibo en Chupiedra tenemos creo que más de 50 personas y todos somos estudiantes que queremos ayudar a los observatorios de alguna manera u otra y yo creo que la mayoría hemos tenido experiencias ya sea en el high school o en la universidad que nos han encaminado como dije y podemos dar nuestro testimonio de la importancia del observatorio que nos han llevado para hacer investigaciones con el radar como hice yo investigaciones de abajo del plato con Abel con su laboratorio de habilidad planetaria hay muchos beneficios marginales que tiene todo esto y eso hay que dejarlo saber mira están saliendo hashtag salvemos el observatorio hashtag save Arecibo observatory podemos o sea a mí me parece que esas son tremendas ideas de que se pueden utilizar o sea el camino para resumir o sea a pesar de la tristeza que como pueblo tenemos en estos momentos de que van a decomisar el telescopio de que en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe porque realmente esto sabemos que puede colapsar en cualquier momento antes de que haya incluso el plan hecho para poder demoler ese telescopio que le decía Wilber Wilber asegúrate de que si pasa alguien se encargue de guardar algunas piezas para que sea parte de la historia de Puerto Rico sí de verdad esto es parte de nuestra historia cuando fue el radar Doppler que se destruyó el Servicio Nacional de Meteorología me obsequió la pieza del radar Doppler por haber encontrado las piezas del radar después y es parte de la colección del ecoexploratorio cuando hagamos la exhibición del huracán María así que hay que pensar en esos detalles hay veces que uno no piensa en eso pero sí hay que mantenerlo en perspectiva pero sobre todo el hecho de que podamos hacer el esfuerzo en conjunto apoyando la gestión que haga nuestra comisionada residente a través de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos que tiene un comité de ciencia y tecnología que son los que yo creo que deben de apoyar a estos fondos que si NSF no tiene el interés en mantener la instalación era algo que yo no tengo por certeza pero si esa es la tendencia pues entonces qué institución si es el consorcio de NASA en Puerto Rico si es NASA qué institución está lista para mantener y poder ofrecer esos fondos o si es un consorcio del observatorio de Arecibo que va a manejar esos fondos o sea cuáles son las diferentes soluciones pero esto hay que pensarlo bastante rápido bueno pues estoy más que agradecido algún algún mensaje final antes de culminar si yo les quiero decir algo ok dale tú primero a ver si yo quiero que la gente recuerde verdad que el observatorio de Arecibo que nos falte en Puerto Rico pues bueno sabemos que tiene un impacto internacional y impacta la ciencia impacta la educación impacta la educación aquí de Puerto Rico también porque hay muchos estudiantes que se benefician verdad así como Wilberto muchos estudiantes que se están beneficiando de los proyectos educativos que se hacen allí desde ingeniería biología que también se estudia debajo del plato como el radar puede afectar a plantas y animales y definitivamente en la astronomía y la física precisamente con el consorcio de NASA a través dirigido por el doctor Morel pues nosotros hemos tenido estudiantes pagados por NASA para trabajar y entrenados haciendo el observatorio y ya tenemos uno que va para escuela graduada que trabajó a través del consorcio y tiene su primera publicación ya que va solamente ya prontito del trabajo que hizo allí en el observatorio y también teníamos un estudiante que comenzó nueva este año que lamentablemente pues en agosto cuando sucedió esto pues perdió la oportunidad de usar directamente el observatorio si tenemos data archivada si todas las computadoras de los observatorios están funcionando las podemos utilizar está trabajando con eso pero esa experiencia de poder usar el observatorio independiente pues la perdía pues esa parte educativa pues al igual que el mundo la pierde Puerto Rico y la parte también desde el punto de vista económico porque ya que esto es un proyecto federal esto traía dinero directamente a Puerto Rico a través de que los empleos los impuestos que tenían que pagar la luz el agua todo eso que se pagaba pues eso es un gran impacto para Puerto Rico económico que tenemos también aquí o sea que de muchas facetas esto nos puede afectar no solamente al mundo pero a Puerto Rico a más que nadie lo afecta mira Luisa está compartiendo la dirección y la voy a dejar science.house.gov diagonal about diagonal membership así que eso es importante perdona Gerardo ¿tenías un mensaje final? ya me están llegando los tweets así que estoy bien contento espero que sigan y juntemos de tweets los medios y que se enteren de que esta noticia no va a pasar desapercibida yo quisiera que viéramos esto como el comienzo no como el final de nada este es el comienzo hoy da comienzo la remodelación el upgrading del observatorio de Arecibo y con ese mensaje los quiero llevar con el esfuerzo de todos todos juntos de la manera que cada uno de nosotros pueda vamos a poner presión y vamos a lograr que se le haga un upgrade al observatorio Arecibo definitivamente Wilbert ¿algún mensaje final? pues yo creo que me llegó a la ventana que somos millones de puertorriqueños aquí en la isla y afuera y yo creo que cuatro millones de puertorriqueños pidiendo que se quede el observatorio y que se mantenga que se mejore va a ser un impacto sumamente grande yo sé que ya por lo menos Twitter está explotado de comentarios positivos de apoyo y yo sé que hay muchas personas que van a ayudar y yo confío que de aquí a unas semanas algunos meses ya todo esto ya está encaminado a resolverse y en adición a eso el observatorio de Arecibo debe renacer también para ser un lugar de visitas turísticas tanto internas y externas porque es una es una facilidad única en Puerto Rico y en el mundo entero así que tenemos que también estar en la economía a través de los observatorios para que se generen más empleo y más oportunidades para las personas que es un lugar también hermosísimo así que no perdemos nada con hacer todos estos esfuerzos y también ayudar a Puerto Rico a crecer bueno pues yo les quiero agradecer a los tres por haber estado en este foro que se desarrolló en menos de prácticamente dos horas pero teníamos que hacerlo teníamos que tener un espacio para que el público entienda de que no se desanime de que tenemos que buscar solución no no las cosas no están perdidas en su totalidad al fin y al cabo miren todo tiene un final pero también tiene un nuevo comienzo así que tenemos que ser optimistas y aquí miren el consorcio de NASA en Puerto Rico la universidad nuestra juventud todos los pequeños en Puerto Rico y en la espora todos los que amamos la ciencia y que creemos en la ciencia estamos aquí para apoyar al observatorio de Arecibo y de parte de la junta de directores del ecoexploratorio museo de ciencias de Puerto Rico que con el observatorio hemos sido aliados y seguiremos aliados en todo lo que son los programas educativos por el bien y la calidad de vida de nuestros niños y jóvenes créanme que aquí vamos a estar defendiendo este ícono de la ciencia para que continúe brillando desde Arecibo para el mundo entero muchísimas gracias a todos y espero que sigan disfrutando su tarde gracias 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 gracias